Desde este primero de agosto, las playas se abrirán hasta las 2.30 de la tarde. Una gran noticia para los empresarios turísticos de la zona costera en Osa. En este sector motivan a una campaña de turismo responsable. Eso nos abre un poquito más el panorama y nos permite poder vender un poquito más. Creo que eso sería una clave importante para que la gente hoy en día que quiere salir y que lo haga de una manera responsable. Como te comentaba, estamos trabajando en un sello que se llama Turismo Responsable. Ese sello Turismo Responsable, eso quiere decir que nosotros los comerciantes estamos tratando de tener toda la responsabilidad, pero también queremos que el turista acoja esa responsabilidad. Entonces, en el tanto el turista y el comercio sean responsables, podemos hacer una activación bastante sana. Esta campaña de turismo responsable va más allá del cumplimiento de protocolos. El turismo responsable entra también no solo en los protocolos, sino que también seamos responsables con los desechos orgánicos, los desechos de la basura. Si van a las playas, por favor, llévese en esa basura para atrás otra vez. Y creo que de esa manera mantener el distanciamiento y eso nos va a ayudar a todos a poder salir de esta crisis. En las últimas semanas, el sector turístico tuvo una reactivación importante en el Cantón de Osa. Tenemos un grupito que se llama Vivir Bahía Ballena, que es una campaña a nivel nacional que sacamos en redes sociales. Y esto ha dado un gran apoyo. De hecho, la última semana tuvimos una ocupación de un 100% casi en todos los hoteles y restaurantes. Como les repito, siempre cumpliendo los protocolos, eso es lo que más estamos tratando de impulsar ahorita. Entonces, en el tiempo anterior, las últimas tres semanas que estuvimos trabajando al 50%, igualmente alcanzábamos al 100%. ¿Qué viene de esto? La unión. Esa es la clave de todo, porque muchos empresarios, hoteleros, restaurantes, operadores, nos unimos a trabajar por este mismo propósito y nos está dando resultados. En la Cámara de Turismo de Osa, ven importante incorporar otros cantones en esta oferta turística de la región. Vemos que el turismo nacional ha venido incrementando un poco más y la visión de nosotros como Osa es involucrar no solamente al Cantón de Osa, sino que queremos empezar a hacer alianzas con Pérez Celedón y también con la zona Los Santos. Tratar de poder que toda esta zona se vea unificada en una promoción y entonces eso es lo que queremos hacer. En el caso de Pérez Celedón, en esta Cámara lo ven como un eslabón importante por la cercanía con la zona costera. Completamente, no tengo duda. Creo que la unión, la fuerza, todos trabajando en lo que somos buenos en hacer. Algunos en mercadeo, otros en organización. Entonces, unirnos, trabajar en conjunto y empezar a buscar, a ser creativos, buscar cosas diferentes, ofertas diferentes. Lo veo, por ejemplo, Pérez Celedón, un gran destino turístico, montañas, cataratas, tenemos el Chiripó, pero qué tan cerca estamos de la playa. Es algo increíble. Esa unión o esa experiencia que le podemos ofrecer al turista, tanto nacional e internacional, es única en este país. Entonces, tenemos que sacar provecho de eso. Todas las playas que estén en zonas de alerta amarilla podrán abrir hasta las 2.30 de la tarde a partir de este sábado 1 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!